Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, sub y va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Se me olvidó porque andaba mal, y ahí voy, su ventaja me falló. Qué loco me dejó tu amor, qué loco me dejó tu amor. Pero pa' serte sincera, hoy en día lo que te pierdo, es pensar en mi primero. Ya no me interesa ningún te quiero, porque esto no es verdadero. Y pa' hacerte más certero, yo prefiero hacer dinero, que malgastar mi tiempo con puros cuentos. Con puros cuentos. Oh, 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 oh. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto venía yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Y bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pegó Una moreta con la que siempre explotó La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí lo veo Ahí le va a comprar Rogelio Ya quedó el corrido La vida te cambia y eso es cierto La vida te cambia y eso es cierto